entonces en función de eso hoy los periodistas Icar Reyes y Griselda Ester Melo inician ¿cómo es? pulso 60 años señor Icar, buenos días bienvenido desde temprano a ver, no somos brujos profetas no, para nada pero si vamos a tomar el pulso a esa jornada le vamos a tomar el pulso a esa jornada de todo gracias por acompañarnos y por invitarme al profesor Gonzalo Foncho, tenía tiempo que no lo veía a Melisa y también a María Cristina, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? de verdad me acuerdo mucho tiempo también y también mi amigo Leonardo Grinsmann, va a ser una dinámica muy interesante, porque vamos a, como decíamos, a tomar el pulso a la jornada, y vamos a seguir más que todo en materia de profundidad poner en contexto los hechos, profe a esa hora está el legislativo en su apogeo a esa hora hay varias reuniones también, que están andando y entonces es muy importante estar siempre actualizado y por eso es esta importantísima apuesta de Grisel Estermelo conocida también periodista presidenta del colegio presidenta del colegio activista también y es también servidor Icar Reyes quien se estrena ahora y vuelve nuevamente a su casa, a radio profesor es correcto porque Icar Reyes que muchos conocen hasta hace un par de días allí en noticias AM de TVN el inicio periodístico de Icar Reyes es precisamente la radio así es que lo que lo que bien se aprende no se olvida nunca se olvida lo que bien se aprende pero entonces que van a entrevistar vamos a tener no, vamos a tener entrevistas vamos a tener primero vamos a iniciar obviamente con un compendio breve de cómo están los hechos noticiosos a esa hora vamos a tener también un tema central que es muy importante para contextualizar vamos a tener lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada a través de un segmento llamado semáforo este semáforo va a decir lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada noticiosa que prácticamente es como por así decir los llamados acá profesor las glosas las glosas y obviamente nos vamos a tomar un café para cerrar un café con ahí vamos a a ver vamos a a ponderar el trabajo que hace ya sea una persona un gremio un grupo en favor que impacta obviamente de forma positiva a nuestro país a sectores a nivel nacional este este también es un segmento muy bueno que va a cerrar la jornada y la lupa que es el tema central que vamos a pasar revista con un invitado y obviamente van a haber otras entrevistas entrevistas importantes de acontecer vamos a tener legislativo vamos a tener ya hay una cantidad de diputados que están pidiendo espacio para hablar porque ellos necesitan nos decían también dar a conocer o divulgar más que todo explicar sí, explicar exactamente va a traer camacho obviamente porque no si está la palestra hay que traerlo profesor o sea nos guste o no nos guste bien o mal es una realidad política ahora va a decir leonardo no lo invoque que llama no pero es que que llama a ver a ver lujo eduardo camacho nos guste o no nos guste es una realidad política en este país así es nos gusta o no tiene a todo el país hablando de su proyecto de amnistía que dice que no es a favor de y no lo presentó y es bastante interesante como un tema como este de amnistía eclipsa toda una a ver una jornada o una agenda previa que habían divulgado y defendido sectores como el gremio o el bloque de los independientes profesor el bloque de los independientes hablaron y defendieron esto te escucho Leonardo Icaro antes que nadie bienvenido y éxitos en este proyecto y en esta etapa de su carrera luego de ese paso por televisión y obviamente con previos largos años en radio y ahora en este regreso ¿cómo usted evalúa en pleno 2024 el alcance que tiene la radio al contrario o enfrente de otros medios poderosos como es la televisión y ahora las redes sociales? Ahora acuérdate una cosa Leonardo los medios se complementan yo escuchaba más temprano a Cristi hablar sobre el tema de las redes sociales y te pongo un ejemplo en pandemia y en las últimas revueltas que hubo en el país en noviembre octubre pasado del año pasado la gente se volcaba a los medios convencionales para entender si en verdad lo que se estaba diciendo era correcto ¿por qué? porque ahí entra lo que decía el profesor Cabrera se entraban los medios a jugar su papel a su papel de corroborar de verificar un hecho entonces mucha gente también volaba a las redes sociales pero iba directamente a los medios primeros convencionales a certificar de que lo que se estaba diciendo a las redes sociales era cierto una particularidad que se dio mucho en pandemia y mucho en las revueltas del año pasado cosas complementan importante la radio sigue siendo uno de los medios más abarcadores y más juzgados y otra cosa te explico rapidito las redes sociales han venido a democratizar la información ya no es cuestión de un medio ya sea ponte televisión que hay que esperar cierta hora para uno conocer una noticia no, no en tiempo real te están presentando la información por eso se complementa uno a otro lo que no puede ser es que las redes sociales le dicten la línea editorial a los medios convencionales que es lo que está pasando Leonardo Ricardo sí pero qué pasó la gente se pregunta qué pasó qué pasó de qué cómo usted pregunte cómo llega cómo llega usted a esta mesa cómo llega usted a esta mesa usted era parte de el noticiero noticiero con mucho orgullo más visto en la televisión en Panamá sale y llega acá sí qué pasó hay ciclos hay ciclos que se cierran hay ciclos que se cierran hay ciclos que tú ponderas y dices bueno ya hasta aquí tú pones un coto un alto y ya tú apagas y te reinventas nuevamente en el caso mío no me he reinventado he vuelto a mis raíces o sea he vuelto a la radio a lo que siempre me ha gustado una vez no se acuerdan el profesor eh profe el presidente Varela le mandó a la radio ¿se acuerdan? así es una pena que tuvimos en la cita eucarística sí, sí, sí en la cita eucarística ándate para la radio pero yo no sabía qué radio era era la radio radio era la otra radio pero bueno al final he vuelto a la radio pero Gonzalo son situaciones uno siempre ponderá lo mejor y a veces imagínate yo cumplí ese mismo el mismo 1 de julio cumplí 10 años en Noticias AM claro en TVN perdón en TVN es mi casa sigue siendo mi casa a mí la gerencia me dijo portas abiertas cuando quieras volver y bueno gracias yo no tengo tengo muy buenos amigos eso te lo puedo decir he hecho muy buenos amigos en televisora y al sol de hoy los extraño muchísimo y me extraño ellos también muchísimo claro la sinergia la sinergia de la AM era algo increíble cuesta mucho hacer sinergia tiene que pasar bastante tiempo para poder complementar y sacar un equipo como el que tienen ustedes consolidado al aire claro entonces sí simplemente ciclos y estoy acá ahora con ustedes y cara ajá habiendo que empezamos un nuevo ciclo entonces porque este año empiezan nuevos ciclos nuevos ciclos laborales nuevos ciclos de gobierno ¿cuáles son los retos como periodistas que tú ves en el próximo en los próximos dos años por lo menos para el país ¿cuáles son esas cosas que nosotros como periodistas tenemos que estar pendientes que van a ser retos para nosotros poder cubrir? bueno uno es legislativo un aspecto muy importante Cristina es legislativo porque a ver si bien el país entero el voto privilegió a un ejecutivo o la figura de un candidato de RM le había dado supuestamente supuestamente aquí el profesor quiere entre conmigo le había dado supuestamente a diferentes tipos de bancadas porque no había mayoría sin embargo había la posibilidad de que una bancada independiente de 20 que es lo que vamos supuestamente iba a lograr la presidencia de legislativos no fue así la logró pues en este caso la cuestión de otras bancadas otros grupos sin embargo quedan pendientes una serie de agendas de agendas que se divulgaron en todos los medios inclusive en TVE también aquí todos los días venían los candidatos a diputados a divulgar agendas sobre esas agendas hay que ver de qué forma se puede entre el legislativo y el ejecutivo remar hacia el mismo lugar para poder sacar adelante las agendas esto por una parte y el tema también de comunicación hay que comunicar hay problemas serísimos esta administración cortizo se fue sin comunicar sin explicar sin detallar sin mandar a voceros a sus medios a explicar muchos temas entonces hay dos aspectos muy importantes agenda de legislativo los contrapesos que tienen que ver y viene ahora desde unos meses una función muy importante la escogencia del próximo Contralor General de la República y ese Contralor de verdad si no se logran articular todo parece indicar que el actual bloque que llevó a la señora Dana Castañeda a la presidencia va a imponer al próximo Contralor profesor si casi que ya tiene nombre falta que pasen muchas cosas en el medio que eso casi que apellido Flowers es correcto si no hay cambios hombre la política es dinámica puede cambiar muchas cosas pero hasta el momento hasta el último informe ¿pero por qué suena Bolo Flores? bueno porque evidentemente Car nuevamente el Contralor es un funcionario que elige el Pleno de la Asamblea y como quiera que lo elige aquel o aquellos y aquellas que aspiren a ser Contralor y Subcontralor porque ambos son elegidos por el Pleno tiene que hacer campaña pero campaña para 36 votos entonces a mí se me antoja pensar que es muy probable que habrán quien sabe que cantidad para mí que quisieran ser Contralores pero se me antoja pensar y repito es un antojo no tengo información el señor Bolo Flores ya ha hecho su campaña es un antojo de opinión que yo tengo la pregunta es de dónde viene esa figura si viene de las engañas de diputados o si viene del ejecutivo yo me acuerdo clarito eso es un signo interrogable en el gobierno de Martínez a mí me tocó cubría yo la asamblea yo me acuerdo clarito yo le pregunté a la bancada del panameñismo y le pregunté al señor me acuerdo José Luis Varela era el presidente en el primer año de ese gobierno y le dije la señora Gioconda Alcina Torres Bianchini no la conozco yo bueno esa va a ser la próxima Contralora a mí te dijo tal cual yo no sé quién es usted viene de una reunión de palacio y a mí me acaban de fijar de que la señora es esta la señora y ve esa fue la señora esa fue la señora ahora le hago una consulta qué es lo que quiere el panameño porque hay una realidad si bien es cierto usted dice hay un choque puede haber un choque de trenes esperemos que no sea entre el ejecutivo y el legislativo la realidad es que la mayoría del pueblo panameño votó por el régimen y gran parte por no decir la mayoría gran parte de la población votó por la coalición vamos que eso es un antítesis una de otra agua y aceite realmente qué quiere el pueblo panameño quiere la vía de rm por la presidencia o quiere la vía de vamos la asamblea es que la lógica indicaba en aquel entonces que si vamos que son de 20 están escribiendo en las redes que obviamente no son mayoría y van a tener el conocimiento el manejo de lograr cohesión al final no lograron al final lo que vimos ahí fue más de los mismos con los mismos porque nos quiera nos guste no nos guste hay realidades allí y yo siempre cuando entrevistaba a estos muchachos les decían yo no quiero discurso tan quijotesco porque lo veía tan quijotesco de verdad y yo le digo les van los van a amar y al final se logró lo que se logró a pesar de que ellos tenían unas buenas figuras aspirando pues no se logró por lo menos los votos y los votos son los votos los bloques son los bloques no lograron sumar ellos tienen un discurso un poco más no es radical porque la palabra es radical es un discurso mucho más preciso más abierto más consono con lo que está demandando la ciudadanía que es transparencia y rendición de cuentas usted cree que lo que va a pasar en este quinquenio es que la fiscalización aumenta de 5 a 20 y lo que vamos a ver vamos es fiscalizando y tal vez no más como pasó es que debería imagínate el quinquenio pasado con 4 le revolvía el legislativo con 4 deputados pero ellos lograron esa a ver esa sinergia a través de los años de este quinquenio pasado pero estos son 20 suenan los 3 de moca y suble paxili que es la del pp si logran esos bloques y logran sumar otros más de repente puedan pero pero todavía lo que han dicho ellos su discurso es vamos a estar aquí firmes fiscalizando que las cosas se den bien y se den como debe ser o sea ya se logró la presidencia del legislativo por parte de se lograron las comisiones más importantes la comisión de presupuesto la está dirigiendo la señora Galvez la comisión de gobierno entonces hay otras comisiones sensitivas que la duraron ellos o sea prácticamente no queda más nada que estar vigilantes y car ve usted por eso el fato periodístico del cual siempre hemos hablado en nuestras conversaciones tanto al aire como fuera del aire que la coalición en el próximo año por ejemplo pueda hacer una huelga y transformar lo que está pasando en la asamblea nacional con el panamerismo y con cambio democrático a ver eso va dependiendo a la capacidad que ellos tienen a mí no me gusta utilizar por eso la palabra negociar porque negociar se ha tan satanizado porque negociar que yo puedo negociar una agenda una agenda país de temas inclusive lo puedo empalmar con lo que el ejecutivo quiere porque eso es normal los contrapesos pero si lo que yo negocio es lo mismo de siempre con la misma gente o sea nombrame tantos quiero tantas becas quiero tantos cupos de taxi quiero tantas libretas lotería y demás o sea esa negociación yo no veo a vamos sumándose a una negociación así eso mira mientras y nos lo dijo aquí el diputado panameñista Jorge Herrera en esa misma silla usted está sentado seguro es que yo tengo que resolver temas en mi comunidad en el caso él que él también ganó como alcalde de Aguadulce mientras el esquema de negociación sea ese están enredados y se hunden que es lo que le está pasando a los panameñistas se están hundiendo en la misma área pero terminaron siendo bizarra los panameñistas pero del eje del mal si mientras el moca y el vamos y la diputada de la chorrera se mantenga que hay cosas que no vamos a ceder dentro de 5 años veremos cuál es el resultado si a pesar de que sean ellos un bloque de mayoría con un discurso la mayoría de la minoría si exacto con un discurso firme usted lo acaba de decir mientras las negociaciones sean eso aquí vamos a ver más de lo mismo con los mismos tristemente es correcto entonces de estos temas aquí lo bueno y lo interesante es que a las 7 de la noche el pleno o está en su apogeo el pleno de la asamblea o está por terminar y vamos a poder los oyentes de Arcamidia vamos a poder entonces escuchar como quien dice cuando el pan está saliendo del orden los análisis las entrevistas los comentarios tanto de Griselda Estermero como de Edgar Reyes así como también de sus invitados y de aquellas personas que llamen ellos llamen o los llaman a ellos y que a través de las redes sociales pues también interactúen con ese programa que se inicia hoy a las 7 de la noche aquí le manda saludos su amiga personal ajá la diputada la diputada Paul Tomás ajá como dice Rubén Blades todos vuelven todos vuelven saludos Paulette es que ahora que menciona Paulette yo si creo Gonzalo que vamos el país va a vivir de pasar de 4 diputados que hicieron una labor fiscalizadora efectiva sin tener sin tener ninguna posibilidad de tener los votos para producir un resultado tal vez no a 20 porque no podemos pensar que los 20 o los 24 tengan la misma personalidad eso no es real pero que va a haber muchas presiones pero si van a haber más de 4 la misma Paulette Paulette que nos la conocemos muy bien como cuáles son sus esquemas de pensamiento ese muchacho el amigo el asesorado de Melisa Neftalí Zamora 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 se está proyectando como un duro como un duro el mismo Pérez Barboni también Bloise también Bloise o sea comienza a tan solo 36 días a comenzar a ver diputados que comienzan a yo no diría que separarse pero si a proyectar una una personalidad y una fiscalización que yo si creo que el país requiere demanda yo si lo creo que requiere y bueno cuando elige al señor Bolo Flores ¿cómo se llama Bolo Flores? yo no sé es que Anel 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 Bolo Flores fue aspirante a unas primarias él fue aspirante a unas primarias del PRD del PRD presidencial él es PRD aspirante presidencial 2014 el año 2014 fue en esas primarias y luego de eso aquí ha estado más de una vez comentando la situación del país yo me acuerdo cuando también el candidato se acuerda el favorito era fue diputado me acuerdo él también en aquel entonces el papá de Goró imagínese tú tirando la cédula ahí ¿cómo se llama? al final lo bajaron ¿a dónde? como contralor me acuerdo clarito me acuerdo que yo le decía pero entonces lleva chance o lleva chance me acuerdo clarito en la entrevista que le hice sí, sí tenía todos los votos yo conocí el caso del diputado Alejandro Ávila en una reunión entró con todos los votos para contralor me acuerdo clarito en aquel entonces no fue tampoco esa negociación bueno Tomás Gabriel Altamirano Duque también conocido como Fito Duque ya fallecido cuando el quinquenio de Mireia Moscoso despegó con los votos a favor pero después la señora Mireia Moscoso su equipo pues logró los votos para Alvin Widen el difunto sí pero tenía Fito Duque tenía los votos y eso es es que es el problema yo tengo los votos muchas veces se ha visto la elección de un contralor de este país sin la injerencia del ejecutivo pero mire este caso pero fue el caso de Solís pero en este caso yo me quedé sorprendido con la con la designación de Solís Solís amarró convenció Robinson y fue a toda velocidad Raudo y veloz oiga pero entonces a lo mejor en el programa de las 7 de la noche no vamos a poder enterar cuando va a ser esa elección obvio que es una decisión de la asamblea el ejecutivo tiene que ver en la letra es del legislativo acuérdense que el legislativo designa dos designa a tanto el contralor como a el defensor del pueblo pero siempre se ha visto que el nombre viene de Palacio o hay reunióncita y que bueno esta es o es mi candidato o mi candidata desde Palacio Gonzalo le hago una pregunta obviamente aquí adentrándonos en el departamento de especulaciones con la bolita de cristal no estoy diciendo que lo que yo le pregunte y su respuesta sea la que va a ocurrir pero si le quiero preguntar su opinión usted ve al contralor Solís subiendo y bajando escaleras en el ministerio público por la cantidad de denuncias penales que puede haber en su contra desde el expertise de la análisis de verdad ese silencio preocupa preocupa mucho ¿no? es que no pero es que mira solamente con citarlo hay una propuesta de citarlo el contralor se queda hasta el 31 de diciembre y yo me acuerdo cuando hubo cambio de gobierno y citan a la contralora Bianchini dos días me tocó a mí completo a esa señora la tenían azara en ese pleno yo no sé si esto va a pasar con el contralor Solís ahora ahí está también quien tenga derecho a sentar denuncias contra el contralor lo puede perfectamente o sea pero viéndolo a él subir y bajar escaleras no lo veo no lo veo yo creo que eso podría imitando depender de quien lo reemplace si si encuentra situaciones que ameriten pero de lo contrario no lo veo pero usted ha visto a un contralor entrante denunciar a un contralor saliente no 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 ahora el señor aspira a la magistrada de la corte tengo entendido si señor que es el magistrado que es magistrado y no es la primera vez tendría que nominar el ejecutivo y el legislativo rechazarlo o votarle a favor ajá y no es la primera vez bueno de todo esto y mucho más ustedes van a poder escuchar a partir de hoy a las 7 de la noche y obviamente eso significa que muy a pesar de Melisa y Leonardo y compañía 5 a las 5 va a terminar 5 minutos antes muy a pesar de mí no muy a pesar de ellos porque si usted dependiera se fueran hasta las 7 y media así que fíjese lo que comienza a tener los oyentes y seguidores de las redes de Arcamir ya hay un programa de 5 a 7 que es 5 a las 5 mucha gente queda en el tranque mucha gente que está en las redes dicen que lo disfrutan y ahora podrán quedarse de 7 a 8 en 60 pulso 60 la actualidad noticiosa es 60 minutos le vamos a tomar el pulso de la jornada a ver como cierra a ver que nos dé para mañana en materia noticiosa obviamente y bueno los análisis sobre todo sobre todo profesor el contexto la audiencia tiene que entender los contextos y en un país como Panamá que es un país muy chico y olvidamos rápido la gente por hoy aprecia mucho más el análisis y el contexto que la noticia pura y dura que ya la saben porque la noticia pues corre con una velocidad impresionante éxito gracias muchachos de verano y buen día la audiencia igual 7 34 33 minutos y está para el varado listo para la información deportiva con Ataina Bailo ah bueno no lo sé creo que si vamos con Pablo nos daremos cuenta es todo un tema discutir quiero que sepa o sea yo les decía a ustedes que nunca los panameños nunca se han preguntado cuánto cuesta obtener una medalla de oro no solamente por el esfuerzo del atleta sino por los recursos que se requieren para que un atleta llegue llegue a la olimpiada y llegue a aspirar a una de esas tres medallas la ciudad de dinero díganme ustedes si Ataina Bailo no estuviera contratada en la policía a donde estuviéramos hablando Ataina Bailo la señora sargenta y el amigo Vidal y que pedimos la barra la barra de subteniente pero si la policía no hubiera tomado la decisión vamos a apoyarla vamos a emplanillarla y vamos a que ella desarrolle no estaríamos hablando Ataina Bailo eso es lo que tenemos que discutir los panameños si queremos de verdad desarrollar deporte si queremos de verdad desarrollar deporte para poner a un joven hombre o mujer en el podio del medallero implica una inversión por parte del Estado eso hay que entenderlo y hay que saberlo pero vamos con Pablo rápidamente todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte los resultados los próximos juegos y su desarrollo en deportes en directo Pablo Eduardo con los deportes en la 735 en la 735 Gracias.